Ha salido el capítulo 65 del manga de Dragon Ball Super, titulado Son Goku el Terrícola. Pensábamos que ya todo iba a acabar, que veríamos la resolución de esta magnífica saga en este capítulo, pero no. Veamos qué sucedió. Como se esperaba, Goku cuando se refiría a que lucharía a partir de ahora como un terrícola, era porque iba a ser lo de siempre. Lo que siempre hace con un enemigo, su ya típica resolución, el darle una segunda oportunidad. Lo ha hecho incontables veces. Tiene tantísima bondad en él que a veces ya rosa la ingenuidad de Goku, como en esta ocasión. Esta resolución que buscaba le ha funcionado con personajes como Picoro, Pegueta, entre otros. Pero también ha sido un fail total, como con Raditz, Freezer y ahora con la cabra de Bora Planetas. Es diría un 50 y 50% de probabilidad de que salga como él quiere o que salga mal. Si le dio oportunidad de vivir a Freezer, quien mató a su mejor amigo, era de esperarse que lo hiciera con Moro. Pobre Krillin, solo llegó para que Goku le arrebatara la semilla Senzu. Recordemos que este Moro ya estaba derrotado e imploraba por su vida. Solo era cuestión de que Goku hiciera el golpe final. Perfectamente esta saga ya pudo haber acabado. Goku le dio una semilla para que este recuperara todas sus fuerzas. Pero como era de esperarse, Moro es un rastrero y un sucio. Atacaría a Goku. Pero hay una amplia y enorme diferencia entre un Goku Ultra Instinto completo y un Moro fusionado con 7-3. Este pensaba hacerle otra dona a Goku en el otro lado de su pecho. Para dejarle una cicatriz igual a la que ya le había dejado capítulos atrás. Pero el Ultra Instinto reaccionó fortaleciendo la piel de Goku. De hecho, se ve en la imagen un efecto de barrera que cubrió su pecho durante el ataque de Moro. Fracturándose el mismo el brazo. Ouch, eso sí que dolió. A continuación, veríamos una conversación bastante interesante entre estos dos. Goku le dice a Moro que si alguna vez ha entrenado en su vida. Y Moro contesta que no. Que eso es para débiles. Y Goku le dice la típica frase que le dice a cualquier nuevo adversario que conoce en cada nueva saga. Que es la primera vez que conoce a alguien tan fuerte como él. Yo creo que quiso decir que era la primera vez que conocía a alguien como Moro. Ya que es el único personaje que se fortalece robando energía de otros planetas. Pues es una característica que ningún otro personaje tiene. Yo creo que ese hubiera sido el comentario correcto. Ya que lo que dice en el panel del manga se lo dice prácticamente a todos los que conoce. Y sí, este refleja su gusto de que si Moro era buena persona, le hubiera gustado entrenar con él. ¿Se imaginan esa realidad tan perturbadora? A ver, lo que quería Goku realmente al darle una oportunidad a Moro de vivir. Era solo que este regresara a la prisión intergaláctica sin oponerse. Este no quería matarlo. Aunque al ver que Moro no iba a aceptar eso, no tendría más remedio que matarlo. Y de hecho lo iba a hacer. Ya que activó el ultra instinto. Pero para cuando lo hizo, fue demasiado tarde. Pues da la enorme casualidad de que el brazo que había cortado Merus en capítulos anteriores estaba justamente detrás de Goku. Y otra grande casualidad es que estaba en un pequeño pedazo de tierra que estaba sobre la lava. ¿Qué probabilidad hay de que ese brazo haya aparecido en ese momento y en ese lugar tan oportunista? Pero bueno, si es verdad que ese brazo sí había tocado a Merus antes de que éste lo cortara. Por lo que sí había copiado los poderes del aprendiz ángel. Así que ahora veríamos una nueva versión de Moro con esta nueva oportunidad que le dio el guión de Toyotaro. ¿Cómo lo llamarían ustedes a esta versión? Moro Ángel, Moro Merus o Moro Ultra Instinto. El cambio que sufrió Moro con los poderes del ángel aprendiz Merus en su físico fueron muy pequeños. Realmente su apariencia física no cambió nada, solo cambiaron algunos colores de partes de su cuerpo. Por ejemplo, la parte lateral de su cabeza, de ese color negro a un tono gris claro en el manga. Me gustaría que ahí tuviera el color de la piel de los ángeles, como ese azul cielo. Y bueno, su pelaje oscuro cambió a blanco. Ah sí, y el cristal de su cabeza se regeneró nuevamente. Así que aquí empezaría una nueva batalla a nivel de los dioses. Moro parece que cerró toda diferencia que tenía con Goku igualando al Ultra Instinto completo. Así que queridos amigos y amigas, Moro con esta forma se convirtió en el villano más poderoso de la franquicia visto hasta ahora. Y es que este está utilizando su propia versión del Ultra Instinto. Y vaya, darle un golpe a Goku en este estado es un gran mérito. Pero el gusto le duró muy poco. Moro luego de recibir ciertos ataques, su cuerpo empezó a hincharse de forma grotesca. Y es que el cuerpo de Moro no puede soportar el poder de un ángel. Y se estaba hinchando al tratar de contenerlo. Este había llegado a su límite. Es una pena por él porque se había convertido en el villano más poderoso de todos los tiempos. Pero no duró nada. Moro necesita un cuerpo nuevo que pueda soportar ese poder de un ángel. Así que el devorador de planetas, vaya la redundancia, se convirtió ahora en un planeta. Goku ya no puede hacer nada ni con el Ultra Instinto completo. Si daña a Moro, dañaría al propio planeta Tierra. Así que este ya perdió. Moro en esta forma puede estar en cualquier lugar del planeta Tierra. Imagínenselo. No hay a dónde Goku puede escapar. Seguramente ya lo pensaste. Tú, tu mamá, tu hermana, tu abuelo, tu tío, tu mascota, lo saben. La clave para vencer a Moro planeta es Vegeta con su nueva técnica. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, apoya dejando tu like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Gio D. Luffy y nos vemos en un próximo video. Vídeo. ¿Habrá una tercera temporada? Déjame decirte amigo que Kimetsu no Jaiba, Demon Slayer, ya terminó para siempre. Es decir, ya no habrá más. Hasta ahí llegó esa obra. En el anime aún falta que adapten el resto de arcos. Pero el manga ya finalizó para siempre. Dylan Child nos dice. ¿Qué prefieres, Nanatsu no Taisai o Dragon Ball Z? Dragon Ball Z no solo es mi infancia, sino toda mi vida. Así que me quedo con Dragon Ball Z. Kevin Vargas nos dice. ¿Por qué no haces videos sobre niveles de poder de Bleach? Sobre Bleach. Hace muchos años intenté verlo. Pero sinceramente no me atrapó. Aunque claro, solo vi un par de capítulos. Supongo que le daré una oportunidad más a Bleach. Y ya podrán salir videos de ahí. ¡Suscríbete al canal!